VanMoof. Las bicicletas eléctricas VanMoof están llenas de refinamientos tecnológicos. Nos encantan las bicicletas eléctricas de VanMoof, pero no son para una compra impulsiva. El S2 y X2, por ejemplo, se lanzaron con un precio de $2,600 hace dos años, y eso fue con un descuento anticipado de $800. Para su línea de tercera generación, entonces, no sorprende que la compañía haya elegido el refinamiento y la asequibilidad en lugar de innovaciones costosas. Los nuevos S3 y X3 costarán $2,000 que, si bien es innegablemente caro, es la gama de bicicletas eléctricas más barata que han creado. Técnicamente es un precio de introducción, pero que no debería cambiar a menos que la pandemia tenga un impacto masivo en el negocio. Desde lejos, el S3 y el X3 tienen el mismo aspecto que sus predecesores elegantes. El S3 tiene una forma de cuadro convencional y ruedas de 28 pulgadas diseñadas para ciclistas de entre 175 centímetros y 210 centímetros de altura. Mientras tanto, el X3 tiene un marco cruzado que gira la cabeza, y ruedas de 24 pulgadas que se adaptan a un ciclista un poco más pequeño. El marco centrado en la ciudad también tiene un pequeño espacio en la parte delantera con correas elásticas para guardar una bolsa o paquete pequeño. En el pasado se vendía un accesorio de canasta que se engancha en esta parte del marco, lo que facilita aún más el transporte de bolsas de supermercado, y otros artículos precarios. Sin embargo, no te dejes engañar por las siluetas familiares. Bajo el capó, todo es diferente. Creo que el 90% de las partes son diferentes. Al igual que el S2 y X2, los nuevos modelos tienen un motor de 250 a 500 watts que puede ayudarlo a alcanzar 25 kilómetros por hora en Europa y 32 kilómetros por hora en los Estados Unidos. El máximo permitido por los legisladores de cada región en este momento. Ahora es casi silencioso a máxima velocidad, y la carcasa es más elegante y compacta que la versión que se envió en las bicicletas anteriores. El motor puede ser similar, pero la conducción y el rendimiento deberían ser dramáticamente diferentes. Las nuevas bicicletas S3 y X3 tienen cuatro marchas, el doble de lo que tenían sus predecesoras, lo que debería facilitar la conducción por la ciudad sin sudar. Este es el punto feliz que te lleva, en un ambiente urbano, a subir y bajar una colina, mientras mantiene un sistema que no cambia tan a menudo que te molesta como el infierno. Todas las bicicletas tienen cambio de marchas automático y electrónico, que ahora se puede ajustar a través de una aplicación complementaria. El botón impulso, siempre satisfactorio, también regresa, con potencia adicional a pedido para adelantar a otros ciclistas, conquistar pendientes y acelerar lejos de los semáforos. Las personas que montaron una S y S2, si montan esta bicicleta, sentirán un enorme cambio en el rendimiento. El S3 y X3 se envían con una batería de 504WH, lo mismo que sus predecesores de segunda generación, que puede llevarlo hasta 150 kilómetros con una sola carga. Su experiencia dependerá del modo en el que esté conduciendo, los niveles más altos de asistencia agotará la batería más rápido y el terreno que suele abordar. Las características de seguridad muy publicitadas también están regresando. El S3 y X3 tienen un botón cerradura en el buje trasero que, una vez empujado, inmoviliza la rueda trasera y activa un sistema de alarma en aumento. Luego puede desbloquear la bicicleta a través de la aplicación complementaria, la proximidad de Bluetooth, o tocando un código corto con el botón del lado izquierdo en el manillar. En teoría, el bloqueo del buje trasero y la alarma llamativa deberían disuadir a la mayoría de los posibles laterales. Sin embargo, no es un sistema perfecto, ya que alguien podría levantar cuidadosamente la bicicleta en un camión y alejarse antes de que tenga tiempo de reaccionar. Si eso sucede, se activará el seguimiento de ubicación integrado en el marco. Puede recuperarlo solo, a través del servicio de suscripción, o pagar a algunos cazadores de bicicletas profesionales para que lo representen. Si el escuadrón de recuperación no tiene éxito en dos semanas, la empresa le dará un reemplazo. Al momento, una suscripción de tres años cuesta 290 dólares, con una tarifa de reemplazo de 98 dólares si su bicicleta es robada por segunda o tercera vez. Después de eso, básicamente estás solo, y tendrás que pagar el precio completo. Al igual que las S2 y X2, la bicicleta tiene una pantalla de matriz resistente a la intemperie incrustada en el tubo superior del cuadro. Con 166 LED, puede mostrar el nivel de carga, la velocidad, el engranaje, y el nivel de potencia asistida por el motor de su bicicleta, un cráneo cuando se activa la alarma, y numerosas animaciones que indican cuando se ha despertado, apagado y cargando. El altavoz también se ha mejorado, para que pueda escuchar mejor en días ventosos. El S3 y X3 contienen muchos otros cambios pequeños pero bienvenidos. Ambas bicicletas tienen frenos de disco hidráulicos, en lugar de mecánicos, y cables invisibles que atraviesan el manillar. Las luces integradas también se han ajustado, y una futura actualización de software le permitirá elegir entre la iluminación de haz, y halo. Las aletas del guardabarro son un poco más ergonómicas, los marcos mate tienen un mejor acabado resistente a los arañazos, y el cargador incluido es más pequeño que antes. Incluso ha revisado la experiencia de desempaquetado para que sea menos derrochador, y más fácil de entender. Intentaron mejorar cada pequeño detalle. Pero, por supuesto, las cosas que ya estaban bien, no fueron cambiadas radicalmente. No se han realizado cambios drásticos en su fórmula de bicicleta eléctrica. No puede quitar la batería, por ejemplo, y cargarla por separado como muchas otras bicicletas eléctricas. El S3 y X3 tampoco se pliegan ni cargan su computadora portátil y teléfono. Sin embargo, el precio reducido hace que sea competitivo con otras bicicletas eléctricas centradas en el diseño. La compañía ha logrado este ahorro de costos al diseñar sus propias piezas, y cuando sea posible, agilizar su proceso de fabricación y ensamblaje. Han trabajado durante 10 años para aumentar y cambiar la cadena de suministro que tenían en el lugar, para ser independientes de la industria de la bicicleta. El equipo también está construyendo más bicicletas, y por extensión, comprando más piezas, lo que genera un ahorro de costos basado en el volumen. El mayor impacto en el precio es la cantidad. La cantidad aumentó mucho, y eso tiene una influencia masiva en la electrónica. Esa racionalización se extiende a la cartera de productos más amplia. Hace dos años, la compañía vendió el S2 y el X2 sin batería, de ahí que las versiones motorizadas fueran de otra marca. Sin embargo, la tercera generación no tendrá esa opción. Si queremos cambiar la forma en que nos movemos en las ciudades, entonces necesitamos concentrarnos. La compañía parece estar buscando su momento Tesla Model 3, una combinación de precio y calidad que convertirá la bicicleta eléctrica en un éxito general. Cree que 2.500 dólares es el punto óptimo que, ahora que han vencido, cambiará radicalmente sus ventas. Sabemos que atraes a un tipo diferente de persona cuando bajas ese precio. Y ese es también el objetivo. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de personas en bicicletas que sea posible. El producto, podemos duplicar fácilmente el precio y seguir haciendo buenos negocios con eso. Por supuesto, venderá menos, pero no importa. Pero no están en eso para ese juego. Están en eso para cambiarlo para siempre. Y eso significa que también tienen que intervenir radicalmente con el precio. Es 2.000 dólares lo suficientemente bajo como para desencadenar tal fenómeno. No estoy seguro, pero es lo más cerca que la compañía ha estado de construir una bicicleta eléctrica para las masas. Gracias por ver este video, y por apoyar al canal con tu suscripción. Indícanos si te gustó, con un me gusta, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Hasta un próximo video.